Es difícil, claro. Nosotros ya sabíamos que va a ser un partido difícil, que no va a ser fácil y creo que como ya sabíamos eso y estuvíamos preparados para un juego duro es porque hemos ganado hoy. Porque si ves el espíritu del equipo durante este partido, durante los últimos 20-30 minutos, merecimos ganar. No hay que pedir mucho, ya se sabe cuando entras en los últimos 30 minutos vas, o 20, no sé, vas ganando 1-0 en un partido complicado, como dices, estaba lloviendo, ellos presionaban mucho y jugaban la bola larga. Eso ahí hay que pelear, ganar las segundas bolas y si podemos marcar el segundo gol. Queremos jugar el fútbol, queremos dominar el partido y a veces cuando se pide luchar, hay que luchar como equipo. Quiero decir, es bonito verlo ahí que estamos primero, claro, es como trabajamos mucho y ganamos los partidos y está bien ver a nosotros en el primer puesto, pero nosotros solo tenemos que seguir así, luchar, jugar y ganar partidos. Vamos a entrar todos los partidos, también como en la Liga, queremos ganar todo y el primer partido en Bacu no va a ser fácil, va a ser un partido difícil, pero vamos ahí para ganar y empezar la Liga Europa bien.